El senador del PRI por Guanajuato, Miguel Ángel Chico Herrera, señaló que el rompimiento entre el Verde Ecologista y el PRI es un fracaso del dirigente estatal de Revolucionario Institucional, Santiago García López. Te repito, no podría yo criticarlo, pero una dirigencia se mide por resultados y la alianza no se logró. Lamentó que el Verde Ecologista, partido al que calificó como un aliado histórico, haya decidido retirarse de la coalición que ahora solo integran el PRI y Nueva Alianza. Además, resaltó que proyectos contemplados por integrantes del Comité Estatal del PRI incluyen la participación del Verde Ecologista, por lo que Santiago García debe redoblar esfuerzos para que dicho partido político se reintegre a la coalición. Bueno, Santiago García desde aquí le mando un mensaje respetuoso, que no solo se trata de su dirigencia, sino se trata de los proyectos de mucha gente que están bajo su actuar como presidente del Comité Estatal y muchos de sus proyectos van juntos con el Partido Verde. Entonces, tratar de, si los tiempos lo permiten, tratar de todavía rescatarla. No obstante, aseguró que Martín Ortiz, con el apoyo de toda la militancia perista, podría darle continuidad en el 2015 al proyecto que ha encabezado Bárbara Botellón León. Por lo anterior, hizo un llamado al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI para que integre a quienes fueron sus adversarios en la campaña por buscar la dirigencia del partido. Tiene que buscar hacer un partido más incluyente con los que le ayudamos a ganar y con los que no le ayudaron a ganar. El PRI no es de una sola corriente al interior del partido. El PRI pertenece a la militancia y pertenece al pueblo de Guanajuato. Fernando Velázquez, Zona Franca. spenden aquí en la fil碟. ¿Alguien me quedó? ¿Alguien me quedó? Gracias por ver el video